Muy buenas gentes, soy Eufretes y aquí os traigo un vídeo para aquellos que acaban de empezar el Horizon Zero Dawn y necesita subir de experiencia lo más rápido posible e incluso conseguir mogollón de monedas en el juego bueno lo primero que tenemos que hacer es ir avanzando en la historia la historia principal hasta desbloquear la puerta las puertas del abrazo tenemos este de aquí del norte este central el principal y el del sur si no avanzamos en la historia pues no se abrirá estas puertas nada en una hora a medida que vayamos avanzando en la historia y todo eso se van desbloquear estas puertas y podremos acceder a esta zona aquí en concreto aquí hay una hoguera y un comerciante y donde vamos a estar farmeando mogollón de experiencia las primeras horas del juego hasta llegar al nivel 20 si queréis es en esta zonita de aquí vale en esta zona en concreto empezamos desde aquí hasta llegar aquí a esta zona y que vamos a farmear pues vamos aquí y os voy a decir qué tipo de bestia vamos a farmear los pastador vamos a farmear le vamos a disparar el depósito de lumbre en el momento que disparamos ahí lo que son flechas de fuego van a explotar y matar un mogollón de ellos ya veis mirad están allí es la zona que os he dicho yo antes ya veis los depósitos y tal habilidades que necesitamos tener desbloqueadas para hacer la cosa más rápida bueno mi consejo es en moria de moria de moria de moria de ador moria de ador necesitamos estabilidad de aquí y la siglos discreta la discreción reduce más tu visibilidad ante los enemigos al agacharte después en la parte en del estado de valiente este de aquí concentración aumentadora de peso concentración plus y recarga rápida tema de concentración cuando apuntes altera con r3 para realizar el tiempo y con éste realizan todavía aún más lo de recarga rápida recarga más rápido al usar concentración recarga enseguida lo que es largo que más necesitamos en la recolección necesitamos cosechadora tiene más recursos tal este de aquí carroñera puedes conseguir recursos adicionales a saquear las máquinas abatidas y después necesitamos carroñera plus conseguimos más dropeo más cosillas para dropear y una vez que dropeamos una serie de objetos que van soltando lo que son estas bestias tenemos aquí el comerciante para venderlo y conseguir monedas extras en el juego mogollón de monedas luego lo que os decía antes luego lo que os decía antes flechas de fuego necesitamos flechas de fuego o si o si vale gente entonces os indico donde estoy estoy aquí en esta zona ya veis mercader artículo de caza ya veis está muy al inicio del juego yo aquí he logrado alcanzar el nivel 20 aquí de aquí de haciendo esto farmeando lo que son pasteadores pues vamos allá os voy a enseñar como es el funcionamiento tenemos seleccionadas las flechas de fuego hora de abastecerse vale nos agachamos ya veis esos son los depósitos pastador tenemos que darle a los depósitos todos si es de noche os aconsejo que tenéis seleccionados lo que son los depósitos para para poder disparar de puta madre vale debo guardar silencio ya veis un mogollón de ellos explotaron y ahora vamos a recoger nuestras cosillas esquirlas ya veis que van soltando un mogollón de cosillas interesantes todas estas cosas que van dejando es lo de carroñero carroñero plus cuanto más subido tenemos lo de carroñero más cosas conseguimos vale creo que me he librado cojamos todo esto cojamos esto ya está volvemos a ir a la hoguera y repetimos el proceso tenemos que disparar el depósito de lumbre que tiene unos pastador le damos guardado rápido al triángulo ok y para resetear la zona le damos le damos aquí a opciones cargar rápido y volvemos a resetearlo en la zona y repetimos el proceso las veces que queráis hasta alcanzar un nivel bastante decentillo en el juego incluso podemos tener mogollón de monedas en el juego entonces repito otra vez aquí acordaros esta zona está en concreto ya veis mapa ya está en el inicio tenemos que ir aquí vale seleccionamos son las flechas de fuego nos agachamos para que no nos vea si este os molesta le pegáis en el ojo listo una vez que hemos conseguido mogollón de de puntos de experiencia que esté despejado la zona pues venimos a recoger nuestro botín el lumbre lo vamos a necesitar para hacer las flechas de fuego me servirás no veis cuantas cosillas hay aquí hemos recogido todas estas cosillas y podemos podemos vender todo esto al mercader acordaros son para las primeras horas del juego es decir si llevamos un par de horitas ya de juego y hemos avanzado un poquito en lo que es en la historia para desbloquear las puertas del abrazo para poder abrir las puertas del abrazo pues tenemos aquí y podemos subir hasta nivel que he llegado yo a subir y bueno nada más por mi parte gente espero que os gustara este vídeo nos vemos en otra chao y y y y y y Gracias.